La Escuela de Artes Las Tablas anuncia que desde este 24 al 28 de noviembre se llevará a cabo el 12º Festival de Teatro en esta oportunidad internacional llamado Barranca Bermeja Tierra de Chapapote a través del Facebook Live de la escuela. El teatro está vivo y la Escuela de Artes Las Tablas desde Barranca Bermeja con la compañía de la Asociación Las Tablas está generando el 12º Festival Barranca Tierra de Chapapote. Este año es internacional, México, Perú, Argentina, España, Colombia, porque de todos los rincones de Colombia hay trabajos, porque Barranca Bermeja es clara, el COVID no va a acabar con el teatro, el teatro está en el espacio. Desde el 24 al 28 de noviembre, desde el Facebook nos vamos a encontrar viendo teatro. El 24 aliremos con un conversatorio con la maestra de México, una mujer que está formando jóvenes, niños del teatro. Entonces, recuerden, nos vemos en el 12º Festival Barranca Tierra de Chapapote. Dios bendiga Barranca por el Facebook de la escuela y por nuestro Facebook y por nuestras redes le estaremos comentando más sobre el tema. Dios los bendiga. El director de las tablas invita a la comunidad para que participe de las diferentes actividades que se harán estos días por medio de Facebook Live.